Hola, estamos aquí para hacer un análisis de los líquidos Vaporson, que son muy conocidos por su precio, ya que son bastante baratos. Bueno, los habréis visto sobre todo en Amazon. Yo he cogido este pack y la verdad es que saben a lo que dicen que saben. Saben a lo que dicen que saben. Yo he cogido este pack que viene Clashy Tobacco, Tabaco, Gol Tobacco, Vanilla y Mentol. Y la verdad es que tienen buen sabor, aunque son bastante suaves, porque no tienen nicotina. Pero bueno, hay distintos packs de salvos frutas, por ejemplo, o de otros sabores, de regaliz con... Bueno, hay bastantes packs. En este pack vienen 5 botes de 10 ml cada uno. Son incoloros y no huelen al vapear, no huelen nada, tampoco tienen nicotina. La buena sorpresa que me he llevado es que echan bastante vapor. Es un líquido que echa bastante vapor. Es un poco denso y bueno, ahora lo echaré en mi cigarrillo electrónico vapeador para que veáis la densidad del humo. Y la densidad del vapor, vamos. Y simplemente es eso, que vale el pack 11 euros, o sea, que salen a unos 2 euros cada botecito. La verdad es que está muy bien de precio y para probarlo, pues no está mal. O sea, se puede probar, se puede comprar, aunque sea un par de veces. Bueno, vamos a probarlo, voy a echar un poco en el vapeador, de este mismo que es tabaco. Vamos a echar. Y ya veis la cantidad de vapor suficiente. Bueno, vamos a ello. Como veis echa bastante vapor. Se vapea bastante bien, es muy suave. Está bien. Y con esto... Con esto me despido hasta otro vídeo. Nos vemos en mi canal. Hasta luego.